Y yo, lowlife, la bohemia, uh, yo, pa' todos esos ñaños ¿Cuántas veces tengo que volverlo a hacer? Y lo jodido es mantenerse en pie ¿Y tú qué quieres de mí, eh? Dime, ¿y tú qué quieres de mí, eh? Yeah, y my man is rain This kid is alone again My name's C-H-E-Ls I can't sleep any may, any may No lo entiendo, give me a sample Eres de la misma fuerza de mi abuelo Momentos en los que deseo que me den consejos Callamos a todos esos tipejos Borracho y loco tirado por los suelos Vuelo tu perfume desde lejos Encerrado en mi cuarto Pintando de colores el techo Nigga, fuck that, fuck that Cause I am, I am Alona, Alona Make it stronger, stronger Yo, escuchando a la mar on the corner Sin perder el tiempo, maricona Yo en mi zona Tutobaliche regalando droga, bitch Y yo que quiero ser buen ciudadano Y me tocan los huevos a dos manos Me quitáis las ganas, la lana Como el puto rap que me quita más que me das Yo que quiero ser buen ciudadano Y me tocan los huevos a dos manos Me quitáis las ganas, la lana Como el puto rap Hoy no tengo comentarios recurrentes Perdona puta, no te violentes Si te jodí café vienes Pensaba en un pullover Henry, yo, yo, yo Pensaba en José Luis, Borges y su alet Pensaba en la pavlova y su ballet Le rompo el set Por rompo un pero, pero, mi corazón touché Yo, por aquí nada de God bless, ah Y mis bohemios con sus tal vez, ya Lo suelto velvet Be my baby now, como Aaron Neville Se cama melody, pish Por todas esas sustias que no di, ya Me sudaron la polla a todos esos likies Word, los peores que lo saben Eches, ya que sí, se jodan Y ya que sí, se jodan Pepe, los peores que la mujer Se jodan Sus Versículo Oh